Mis hijos practican tecondo, el otro esgrima y no tenían un complejo donde podían expresarse y todo eso y me parece súper excelente. Desbordantes de felicidad. Así se observaron los rostros de los padres de familia, instructores, profesores y los pequeños deportistas de Valledupar que asistieron a la inauguración del complejo deportivo Guatapurí, ubicado al lado del estadio Armando Maestre Paballó. Hacemos entrega de Valledupar del complejo Guatapurí. Más de 19.000 metros cuadrados construidos, zona norte del estadio y zona sur, con locales comerciales. Es un escenario que complementa el estadio moderno que tiene la ciudad de Valledupar. Niños y jóvenes ahora tendrán un nuevo escenario para practicar disciplinas como tenis, fútbol, trote, baloncesto y running. El complejo también cuenta con zona de juegos infantiles. Nos está dando un lugar más donde podemos jugar, entrenar y poder cumplir nuestros sueños. El complejo es una apuesta por el deporte, pero también por brindarles espacios de ocio y recreación adecuados a los más pequeños de la casa. Creo que esto ayuda a motivar a los niños, a la juventud, para que se alejen de las malas compañías y sobre todo lo que son las cables, los celulares, entonces para que ellos aprovechen más el ambiente. Con este complejo deportivo que tiene una inversión cercana a los 13.000 millones de pesos, el gobierno que lo hace mejor le apuesta a la transformación urbanística de esta zona, impulsando a la capital del Cesar como ciudad deportiva.